Qué lindo poder tener esta conversación. Se lo voy a leer de la Biblia, del libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22. Usted está en la cocina con su esposo, un día de invierno, tomando un tecito caliente, y usted dice con su esposa esto. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana grandes tu fidelidad. ¿Qué están haciendo? Allí en la cocina, en la mesita, sentados, tomándose un tecito caliente, están diciendo, oye mi amor, tantas veces que nos equivocamos, tantos errores que hemos hecho, y por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Al contrario, esas misericordias se han renovado día tras día sobre nosotros. En lugar de ser una triste conversación, es una conversación alegre, es una conversación que reconoce los errores, pero sobre todo reconoce la misericordia y el amor de Dios. Qué linda conversación. Mi amor, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, dice la pareja. Nuevas son, claro que sí, nuevas son cada mañana. Grande es su misericordia y fidelidad.